Fiat relanzará su Alfa Romeo y pretende doblar las ventas de las marcas Chrysler y Jeep. El nuevo grupo italo-estadounidense Fiat Chrysler Automovil presentó en Detroit su estrategia hasta 2018 en que pretende fabricar ocho nuevos modelos de su marca histórica de lujo Alfa Romeo y volver al mercado de Estados Unidos. Para ello invertirá 5.000 millones de euros. El presidente del grupo, Sergio Marchione, aprovechó la presentación para anunciar que se mantendrá en el puesto hasta el final de este nuevo programa. Las acciones de Fiat en la Bolsa de Milán se suspendieron este miércoles tras haberse una pérdida de más de 300 millones de euros en el primer trimestre.